El CECOBA ha celebrado en Alicante los actos del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana. Bajo el lema Nursing Now, el triple impacto de la enfermería, se puso en valor la importancia de la labor enfermera a nivel internacional. Mejorar la salud, mayor igualdad de género y una economía más fuerte son las tres patas de esta campaña promovida por la Organización Mundial de la Salud. El acto contó con la presencia de la consellera de Sanidad, Ana Barceló, y del presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez. Lo que he venido también es a reconocer el movimiento Nursing Now, que como ustedes saben, se acogió y también firmó la Comunidad Valenciana. Y creo que el año 2020 tenemos que contribuir todos a visibilizar ese enorme trabajo que tienen las enfermeras, no solo en el cuidado, sino también en la investigación, en la educación y en otros ámbitos. Poner en valor el trabajo que hacen las enfermeras y enfermeros día a día. Han sido diez homenajes, diez reconocimientos. Hemos estado acompañados de las máximas autoridades sanitarias que han escuchado lo que la enfermería pide y demanda, con lo cual yo creo que la valoración es altamente positiva. El homenaje a los compañeros con 50 años de colegiación y a los colegiados de mayor edad fueron los momentos más emotivos. También se entregaron premios por labores sociosanitarias, humanitarias y profesionales. Un reconocimiento a los más jóvenes y el decimoséptimo premio CECOBA de Investigación. El miembro de honor de esta edición es el Ayuntamiento de Elche por su apoyo a la enfermería y el colegiado de honor ha sido el enfermero José Manuel Pazos. El evento también fue una reivindicación para las mejoras laborales de las enfermeras y sirvió para estrechar lazos con otros colegios. El colegio de Alicante y el colegio de Murcia van a estrechar relaciones y lazos mediante los cuales se van a producir unas sinergias capaces de aumentar y de enriquecer la proyección hacia el trabajo de la enfermería. Lo que se tiene que hacer es por parte tanto de sindicatos como de administración que son los principales contratantes del personal de enfermería aumentar las OPEs, generar una fiabilidad en las mismas, generar que sean más ágiles y por supuesto hacer que esa interinidad y esa jubilación que está produciendo de profesionales no repercuta en el mal funcionamiento de la sanidad.